Me gustaría que el bebé que viene de camino fuera un ninja como el protagonista de esta historia. Naruto, es un nombre precioso. Kushida. Bueno, entonces sería algo así como su padrino, ¿no? ¿De verdad que os parece bien? ¿No sería demasiado? No podría ser otro, maestro. Eres un magnífico ninja con todo el talento del mundo. No hay nadie como tú.